Hola, para poder comprar los leds más adecuados para las regletas del backlight de los televisores, no solo es necesario saber la marca y modelo del televisor, que es el dato que nos solicitará el vendedor. En ocasiones, estos repuestos tienen pequeñas diferencias con los leds originales, que hacen que la avería de estos se repita. Otra forma de evitar este problema es conocer con exactitud el dato del voltaje, corriente en miliamperios y vatios de los leds, para que cuando vayamos por el repuesto podamos personalmente confirmar estos valores. Veremos pues, cómo determinarlos fácilmente. Inicialmente trabajaremos sobre una de las regletas que se encuentren en buen estado. Esto es, para que el dato se promedie lo mejor posible y entre la mayor cantidad de leds encendidos. Así que tomaremos nuestro probador de leds y escogeremos la regleta o regletas que funcione mejor. Seguidamente, tomaremos el multímetro puesto en voltaje DC y lo conectaremos en paralelo con las puntas. En este momento, aparecerá un valor alto que es el voltaje con el que el probador inicia. Pero al conectar a la regleta, éste caerá a un valor más bajo. Veamos pues. Este valor es la suma de todos los voltajes de los leds encendidos. Ahora contaremos cuántos leds tiene esta regleta y el valor que tenemos lo dividiremos por el número de leds. El resultado será el voltaje exacto de cada uno. Aunque en nuestro caso, el voltaje nominal será de 6 voltios, pues tenemos 8 leds. Ahora lo que haremos es conectar en serie a la salida del probador un multímetro análogo y ajustado a la escala de 25 miliamperios, dado que nuestro probador está puesto en la salida de 20 miliamperios máximo. Para esto, necesitaremos de un jumper de dos bananas que irá entre la salida positiva del probador y la entrada de la punta positiva del miliamperímetro. Ahora, la entrada negativa de éste será la salida positiva para el voltímetro. Esta medida la tomaremos para tener referencia en el momento de comprar los repuestos, que pueden ser leds individuales o las regletas completas. Al conectar la regleta, tendremos el valor de corriente circulante, que en este caso es de 13 miliamperios, pero esta medida es sólo la corriente máxima que puede circular, dada la resistencia limitadora del probador. Por eso, en este caso, miramos la tabla ubicada en la parte superior de la tarjeta de poder, donde nos indica los valores con los cuales trabaja, pero también nos indica la corriente que circula por el backlight. Teniendo ahora el dato del voltaje del LED y la corriente máxima en miliamperios que vimos en la tabla, podremos determinar la potencia en vatios de cada uno. Esto multiplicando la corriente, 235 miliamperios, por los voltios, 5.25 voltios. Como resultado, tendremos pues el valor de 1.23 vatios reales. Ahora, de acuerdo a la disponibilidad y a las medidas que hemos tomado, podremos decidir de una mejor manera acerca de qué valores nominales son más convenientes en la reparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!